El objetivo de esta capacitación es que nuestro equipo de defensa del voto sepa la mejor forma de defender el voto y así ganar el voto. Vamos a ser vigilantes, vigilantes, lo que tiene que hacer es verte y se respete toda la ley que es porque el plan de expresión del pueblo en la ciudad. El siglo 60, vigilantes, supervisores, 7 centros, están siendo entrenados, capacitados para defender el voto en el centro de la ciudad. Estamos aquí, reunidos y pensiones de los 3 centros de votación en el municipio de Santa Cruz. Y no vengan a comunicarse dentro de todas las otras votaciones que tenemos. Este día hemos decidido una capacitación en el cual se nos ha indicado cada una de las personas, vigilantes, supervisores, 7 centros de la voz tan importante que vamos a tener este 3 de febrero en el caso de las votaciones. El siglo 60, urgente, la candidatura, el periodo de la ciudad y el municipio de Santa Cruz. Estaremos en contacto con los 2 de febrero en el caso de los 2 de febrero en el caso de la faint de la vez que vamos a tener este 3 de febrero. Como se nos ha indicado cada una de las personas que nos han Sidente. que la gente nos apoye, llegue a los centros de votación, nosotros vamos a estar pendientes de su voto para que en el próximo 3 de febrero, en la noche, estemos peleando y gane nuestro futuro presidente de ahí un buquete. ¡Eso! ¡Me gusta cuando se termina nada allí!